El premio es una canasta de Navidad, pero al final no es canasta, sino un fuentón de Navidad. Ya tenemos a quien se va a llevar el premio, ¿no? ¿Nos puede decir de quién se trata? Sí, ha salido el número 95, que corresponde a Mónica de Vergesio, en la calle Sargento Cabral, 222. Muy bien. Bueno, ¿tienen que venir con el número a retirar el premio? Y sí, o se lo llevamos nosotros. ¿Se lo llevan? Sí, lo llevamos nosotros, a la calle Sargento Cabral. Perfecto. Incluso les llevan el premio a la casa todo un servicio. Y claro, sí, 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 sacamos fotos también allá. Completito. Para que pase una Navidad feliz. Bárbaro, bárbaro. Bueno, muchas... ¿Cómo han dado la venta de números? ¿Bienes? Por eso, agradecerle a toda la gente que todo el año nos ha colaborado, pero una barbaridad. Siempre están presentes y la verdad que estamos muy agradecidos y, bueno, quería preguntarte, ¿quién es la gente que donó las golosinas? Ah, la señora Ilma de Peralta. Ajá. A ella le agradecemos porque ha hecho una donación muy grande para el hospital y siempre está presente. Es una firma muy generosa. Así que le deseamos lo mejor. Y a todas nuestras mujeres que siempre están cooperando, voluntarias, también le damos las gracias. Y a los que cooperan, que pasen una feliz Navidad. Feliz Navidad. Muy bien. Están siempre presentes. Muchísimas gracias. Con calor y todo están.